Necesitaba... ¿Has afinado? Dame la primera, por favor. Vale, vale. Estás bien, vale. No, estaba encolando, pero ya, encola las dos piezas. Para la guitarra que estamos diciendo de la última clase, que vayan en... los soquets en piezas. Hay gente que no lo quiere, hay gente que sí la quiere, pero le dan más categoría, que vayan en varias piezas que en una sola. Es mucho más trabajo. Hombre, más trabajo porque tienes que coger las cuatro tablas, cepillarlas...